Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este hermoso día. Quiero decirle que no he estado transmitiendo, pues, porque ya tenemos como una semana que amanece frío. Hemos estado a 50 fighting gear, menos, a veces a 48. Y, por ejemplo, ayer y antier lluvioso y, pues, frío. Entonces, eso nos afecta en cuanto a la transmisión. Entonces, preferí no transmitir hasta hoy. Como le titulé, Cristo y la esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Primera de Corintios, si no mal recuerdo. Le voy a leer en nombre de Padre, Hijo Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 17, dice así. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bendito sea el nombre del Señor. Y también le voy a leer Apocalipsis 19, capítulo 19, versos 7 y 9, dice. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, esta es como una pequeña introducción a parte del verso base que ya le leí, que es Primera de Corintios 6, 17. Entonces, en Primera de Corintios 6, 17, el Espíritu Santo habla a través de Pablo, habla sobre el matrimonio, ¿verdad? A mí casi no me gustan estos temas, pero debido al seguimiento que tenemos, la secuencia que llevamos de los temas escatológicos, pues tenemos que hablar de Cristo y la esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia. La iglesia del Señor se está preparando aquí en la tierra, bendito sea el nombre del Señor. Estas son palabras que ni siquiera las traía anotadas. En este momento son palabras que están saliendo, ¿verdad? Que la novia de Cristo es la iglesia, eclesía, que quiere decir congregación. Entonces, la iglesia se está preparando aquí en la tierra para ese encuentro majestuoso que va a tener con nuestro Señor. Nosotros los cristianos nos hemos unido a Cristo desde el día que lo recibimos. Desde el día que usted recibió a Cristo, usted se unió con el Señor. Usted aquí en esto físico, pues todo siguió siendo igual, ¿verdad? Pero en lo espiritual, usted se unió con nuestro Señor. Desde el momento que usted recibió al Salvador de las almas, estas son las definiciones de unión. El acto de unir una cosa con otra, de juntar, de coalición, reunión, asociación, estado matrimonial, armonía. Armonía significa la palabra unión. Eso usted lo puede buscar en un diccionario español y ahí va a encontrar esa definición. Como por ejemplo, el matrimonio es una unión. Y también nombra dos palabras que luego estaremos viendo. Conformidad y armonía. Si no está el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Primero de Corintios 6.17 El que se casa con Cristo es un solo espíritu con Él. Y al siguiente versículo dice que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. O sea que hay una diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos al Señor, venimos a ser un espíritu, un solo espíritu con Él. Y pues abandonamos aquellas cosas en que andábamos antes. Aquellas cosas malas. Dejamos de practicar aquella vida de pecado y de maldad en que nosotros vivíamos. Aquella vida de miseria en el pecado, ¿verdad? Entonces, el Señor está exhortando, hablando del matrimonio, ¿verdad? Pero yo me quiero enfocar más en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque también está hablando del matrimonio entre esposo y esposa. Entre esposo y esposa. También aquí hay un mensaje, no solo para la iglesia de Cristo. Sino que también hay un mensaje para los matrimonios, ¿verdad? Que están casados. Que Cristo es, dice aquí, el Señor exhortando a la mujer que se sujete a su marido. Y que el marido debe amar a su mujer. Porque eso es lo que demanda la palabra, ¿verdad? En Efesios. Efesios 5, y usted empieza a leer desde el versículo 22 en adelante. Ahí le habla bastante del matrimonio. Y también en Corintio habla, ¿verdad? Del matrimonio. Que el esposo es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. La mujer debe sujetarse al hombre. Ambos se tienen que tener respeto. No solo la mujer debe de tenerle respeto al hombre. Sino también el hombre a la mujer. Bueno, y todas estas cosas. Y el Señor manda también en la palabra que el hombre debe de amar a su esposa, a su mujer. Y la mujer, dice, respete al esposo. Respete al marido. Porque muchas veces la esposa quiere también sobrepasar, ¿verdad? Al hombre. Entonces, dice aquí que, que en respecto, porque el marido es la cabeza de la mujer. La mujer, Dios en lo espiritual, la mujer es figurada, la iglesia es figurada con la mujer. No con un hombre, sino con una mujer. Hablando metafóricamente o en alegoría. Entonces, sigue la escritura. Marido, amad a vuestras mujeres. Esto es el amor que entre todos los hermanos de la fe en Cristo deben de tener los unos a los otros. De amar a que los esposos, dice, ame a sus mujeres. Pero como vimos en estos temas escatológicos que estamos viendo, que el amor en los últimos días se iba a enfriar. Y que el amor se ha enfriado, empezando desde los hogares, matrimonios y tantas cosas, mis hermanos. Podemos ver que el matrimonio hoy en día, hay muchos matrimonios que están quebrados. Aunque aparentemente a la vista de todos estén bien, pero en lo interno, en lo privado, solo ellos saben cómo realmente están. Otros pues se separan y todo esto son, tiene una palabra, todo esto son cosas que van en contra del matrimonio, mis hermanos. Porque el matrimonio fue establecido por Dios Todopoderoso. Dice que así como Cristo amó a la iglesia, sabemos que como Cristo amó a la iglesia, mis hermanos, hoy en día es como casi imposible, ¿verdad? Que un hombre ame hacia su esposa porque Jesucristo incluso murió por la iglesia para lavarla con su sangre, para darle salvación. Y pues mis hermanos, hoy en día pues el matrimonio vive mucho fraude. Los matrimonios viven mucho fraude. Muchas veces solo están esperando y se está viendo con pastores que solamente están esperando ver que la esposa, solamente están esperando que la esposa pues dé el último aliento, que estire el pie, que se vaya y ya tienen a otra escogida. Y eso, y la tienen escogida en vida. No es que cuando la mujer se murió ya la escogieron. No, lo estamos viendo, mis hermanos. Lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día vemos todas esas cosas que suceden, mis hermanos. Bueno, el Señor dijo que en los últimos días iba a haber apostasía, iba a haber degradación, iba a haber degradación moral, degradación espiritual. Los valores iban a estar, valores éticos, morales y espirituales iban a estar por el piso. Y nosotros lo podemos ver todo eso ya. Ya nuestro Cristo nos profetizó todas esas cosas, mis hermanos. Cuando nosotros venimos a ver que alguien está dando un mensaje que de esto, que de lo otro, mis hermanos. Pues ya la Biblia anticipadamente nos habló de todo lo que estamos viendo, del desastre moral que hay, del desastre de valores espirituales también. La apostasía no solamente está allá afuera en las sociedades, en estructuras allá afuera de la sociedad. También la apostasía ha entrado, se infiltró y ha penetrado mucho en la iglesia, mis hermanos. Por eso estamos hablando hoy, este tema de Cristo y la esposa. Porque el Señor está preparando un pueblo. Pero ¿cuál es el pueblo que el Señor está, cuál es el pueblo que nuestro Señor está preparando? El Señor no quiere una esposa rebelde. Acuérdense que por ese problema, el Señor por eso tuvo mucho problema con Israel antes. Incluso le dio hasta carta de divorcio. Incluso le dio hasta carta de divorcio a Israel. Porque Israel andaba en rebeldía. Israel no quería someterse al Señor. Decía que le alababa al Señor, le hacía luna, le tocaba flautas y toda la cosa. Y el Señor llegó a un grado que le dijo, ya no escucharé tus salmerios. Ya no veré tus danzas, ya no voy a recibir tus ofrendas, tus holocaustos, le dijo el Señor. Estoy hastiado de ti, le dijo el Señor. Así le dijo el Señor a ese pueblo, mis hermanos. Porque andaba en una tremenda apostasía. Y hoy en día, mis hermanos, muchos se llaman iglesia del Señor. Muchos se llaman pueblo del Señor. Muchos se llaman que son remanentes del Señor. ¿Qué es la iglesia aquí en la tierra? ¿Qué es la iglesia aquí en la tierra? ¿Qué es la congregación? La congregación es como un oasis en medio del desierto. La iglesia, la congregación del Señor en este mundo está de pasaje. Está de peregrino. Pero muchos viven como que van a vivir eternamente en esta tierra. Y dicen que son pueblo de Dios. Están muy aferrados a las cosas terrenales de este planeta, de esta tierra. Y dicen que son iglesia de Cristo. Y dicen que se van con Cristo, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Porque Cristo se dio enteramente. Él se entregó todo Él. Todo Él. Él nos entregó por partes. Entonces, nosotros nos gusta darnos por partes al Señor. Señor, yo te doy esta parte, pero esta otra parte todavía no te la doy. Porque ahí me cuesta mucho, Señor. Ay, Señor, Tú sabes, Señor, cuánto me cuesta en esa área, papito lindo. Y cuando vamos allá a la iglesia, a los altares. Ay, 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 ay. Y aquellos lamentos a veces como se escucha. Ay, papito, papito, papito mío, papá. Ah, ¿verdad, hermanos? Pero hay áreas que a veces no se las queremos dar al Señor. Y vamos donde el Señor, ay, Señor, Tú sabes cómo me duele, papito bello. Pero, ¿cómo le vamos a hablar nosotros al Señor del dolor? Sí, sí, a Él le traspasaron clavos en sus pies. A Él le traspasaron clavos en las manos. Cuando yo estuve en el hospital, estaba con varias agujas y yo veía cómo estaban mis manos el año pasado. Yo fui hospitalizada tres veces. La primera vez fui hospitalizada nueve días en el mes de marzo de 2022. La segunda vez fui hospitalizada en junio del 2022. Fui hospitalizada cinco días. Y en diciembre del 2022 fui hospitalizada solamente un día. Y cuando yo me he visto con todas esas agujas en mis brazos, procedimientos que me han hecho a mí y mis hermanos, yo digo, esto no es nada. Esto no es nada a comparación de lo que el sufrimiento que mi Cristo vivió en la cruz. Cuando yo he pasado esos momentos, yo he dicho, yo he dicho, Señor, yo sé que tú me estás dando la fuerza para soportar todo esto, Señor, porque yo sé que tú pasaste cosas más terribles y más grandes. Pero muchas veces allá llegamos a lamentarnos al altar. Ay, Señor, tú sabes que cómo me cuesta cambiar en esto. Ay, Señor, yo no puedo dejar esto. Que cómo me duele aquí, que cómo me duele allá. Cómo nosotros, Cristo, sí, claro que Cristo nos entiende, pero mayor dolor pasó Cristo en la cruz. Yo quiero decirle a usted que está al otro lado de esta pantalla que usted me va a escuchar y me va a oír. El mayor sufrimiento ya lo llevó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Muchas veces lo que nosotros vivimos a veces es cosas porque nosotros mismos las elegimos, las elegimos, mis hermanos. Pero aún así nuestro Señor tiene misericordia de nosotros y Dios nos saca de ahí y Dios nos da la fuerza. Pero quiero decirle que el sufrimiento mayor lo llevó Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario. Y si hay alguien que usted con quien usted puede hablar acerca de su dolor, de sus tribulaciones, de su sufrimiento, es con el Cristo de Nazaret. Porque él sí vivió todos los dolores y nadie ha sufrido tanto, mis hermanos. Nadie ha sufrido tanto como nuestro Señor. Porque a veces usted y yo, usted no me va a dejar mentir a mí. Que nosotros ya hemos escuchado testimonios cuando dicen, no, nadie ha sufrido tanto como yo, dicen. No, nadie ha sufrido tanto como yo. Pero yo le tengo una noticia esta mañana. Yo le tengo que decir a usted que quien nadie sufrió como el Señor. Como el Señor, nadie ha sufrido. Porque a él le tocó tomarse la copa del cáliz. A nuestro Señor Jesucristo le tocó tomarse la copa del cáliz. Por ti, por mí. Él llevó todos los pecados del mundo. Él tomó todos los pecados de toda la humanidad sin haber cometido un pecado. Por eso dice el libro de Romanos que no hay justo ni a un uno. Que hemos sido justificados en el Señor. Porque dice que él ha lavado la iglesia con su sangre preciosa. Entonces, volviendo al punto número dos. Donde dice, marido, amá a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es el que te ama a ti y a mí con verdadero amor. Porque muchas veces el hombre, el amor del hombre se enfría y defrauda, traiciona. Muchas veces el amor de la mujer también se acabó. Se enfrío. Ya no ama a ese esposo como al principio decía que lo amaba y que juraron amarse eternamente. Mis hermanos. Pero el que nos ama a nosotros de verdad, con todo su amor, con toda su misericordia, es nuestro Señor. Dice que el Señor santificó a la iglesia, la purificó por medio del lavamiento del agua, que es la palabra. Esto nos enseña que nosotros, como la esposa de Cristo, ya hemos sido santificados y lavados por medio de su palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Porque ¿quién la hizo gloriosa? ¿Quién la lavó? No fue ningún pastor. No fue ningún diácono. No fue ningún apóstol. Ningún evangelista. Ningún misionero. Ningún predicador. El que la ha lavado a la iglesia y que la ha santificado. El único que se lleva a esa gloria es nuestro Señor Todopoderoso. El Cristo de la gloria es el que hizo ese trabajo por todo aquel que es pueblo del Señor. Por el remanente que tiene el Señor aquí en esta tierra. El Señor dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y si hay un mensaje que hoy en día es atacado, es el mensaje de la santidad. Es el mensaje de la santidad. Porque hoy en día solamente quieren que les hablen de amor. Solo de amor. Y de amor. Solo ese mensaje quieren que se les hable. No todo el tiempo vamos a vivir dolidos. No todo el tiempo vamos a vivir ahí sumergidos en el pasado. No, mis hermanos. Tenemos que salir de allí si nosotros queremos avanzar. Si nosotros queremos llegar a ese evento glorioso que se va a dar con nuestro Señor. Tenemos que lavar nuestra ropa. Nuestro ropaje espiritual tiene que estar limpio. Tiene que estar purificado. Nuestras acciones tienen que ser brillantes ante los ojos del Señor, mis hermanos. A veces hay hermanos que allá está el hermano. La hermana va de llamarle por teléfono. Va de llamarle y llamarle. No contestan. Y cuando lo ven, cuando le encuentran al hermano o la hermana, cualquier mentira. Le inventan. Y dicen que van con Cristo. Dicen que son pueblo de Dios. Y hay mentira. Hay mucha mentira, mis hermanos. Dice. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Dice que el Señor nos ha limpiado de toda contaminación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú recibiste a Cristo del Señor, al Señor te uniste allí en ese momento con el Señor. Te uniste allí. Ahora yo le voy a leer a usted lo que dice Gálatas 5. ¿Cuáles son esas cosas que contaminan al pueblo de Dios? Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Cuánto pueblo de Dios enemistado dentro del Señor? ¿Cuánto pueblo enemistado? Unos a otros viéndose mal, hablando en mal. No se contestan el teléfono. Se ignoran. Se están ignorando dentro del pueblo del Señor. Pero dicen que van con Cristo. Dicen que van con el Señor. Tratándose mal, insultándose. Se hacen unas bromas bien hayanas. Se hacen una broma de doble sentido. Y dicen que van con Cristo. Y si Cristo de verdad le habla a alguien. Si el Espíritu Santo de verdad le habla a alguien. Hoy en día mucha gente dice que el Espíritu Santo les habla. Mucha gente diciendo que Dios les está hablando. Y que de la boca de ellos Dios habla. Pero están enemistados. Y si estás enemistado con tu prójimo que lo ves. Y a Dios que no lo ves. ¿Cómo lo adoras entonces? Entonces ¿cómo amas a Dios que no ves? Si tú aborreces a tu prójimo. Si maldices a tu enemigo. Hay gente maldiciendo. Yo los que he visto que maldicen son a los brujos. A los brujos es que yo he visto. Que ellos, a los hechiceros es que yo veo. Que tienen esa costumbre de maldecir. Pero aquí está diciendo la Biblia. Está hablando a la iglesia. Y si Pablo habló esta escritura. A la iglesia de la hierra. A la iglesia primitiva. Entonces es porque esto se daba ya también. Entonces esto es viejo. No es nuevo. Dice enemistades. Dice enemistades. Dentro de la iglesia hay enemistades. Hablándose bien horrible. Diciéndose una palabra. Haciendo una broma de doble sentido. De doble sentido. Pero dicen que van con el Señor. Y allá cuando van a orar. Algunos hasta les agarra así una temblequedera. Les agarra así. Pero solo en el momento. Que a saber si es el demonio que andan ahí encerrados. Es que les agarra eso así. Porque cuando ya salen de la iglesia. Ya empiezan a decir las mismas allanadas. Ya empiezan a decir las mismas bromas. De la sibia. Ya empiezan a decir las mismas cosas. De doble sentido. Hablando cosas que no voy a decir. Porque hay en una plataforma. Onde entran jovencitos. A ver estos videos. Entonces no voy a decir. Pero iba a decir algo. Pero por respeto a los jovencitos. No lo voy a decir. Pero hay personas que. Que hablando cosas de doble sentido. Pero cuando están allá en la iglesia. Hasta les agarra un temblorcito así. Y cualquiera podría decir. Uy que espiritual hermana. Uy que espiritual el hermano. Porque le hacen así. Y ciertas cosas que hacen. Mis hermanos. Pero cuando van allá afuera. Empiezan a decir cosas. Mis hermanos. Yo un día estando en oración. Mis hermanos. Estando yo en oración. Mis hermanos. El señor me dio a conocer a mí de alguien. No le voy a decir quién es. Mis hermanos. Porque cuando tú estás en oración. Cuando tú vas a la oración. Tú estás con el señor. El señor te va a empezar a ti a revelar. Y te va a dejar saber. Mis hermanos. Quiénes son aquellas personas. Que quizás tú crees. Que son muy espirituales. Pero que sólo el espíritu santo. Las conoce verdaderamente. Mis hermanos. Yo le digo que es. Te llevas tú. Si de verdad el señor te habla a ti. El señor te va a hacer ver. Quién es aquella persona. Quién es aquel hombre. Que se hace pasar por sierva. Por siervo de Dios. Porque cuando están encerrados en sus cuatro paredes. Su boca de ellos. Es peor. Que allá el toilet. Es peor que el toilet. Y le dicen siervos. Y le dicen siervas. Pero el señor les conoce sus andeses. Que hablan por la boca. Las grandes malas palabrotas. Que se les salen. Mis hermanos. El chismerillo. Que el chismerillo es como el pan. El pan que ponen allí en la mesa. No. No. En la mesa no comparten la palabra de Dios. Sino que están puro bla bla. De todos los demás. Que tremendo. De todo eso Dios quiere limpiar la iglesia. De todo eso Dios dice que sin mancha y sin arruga. Y algunos todavía se preguntan que quiere decir sin mancha y sin arruga. Pues tienen que dejar la rencilla. Tienen que dejar las enemistades. Tienen que dejar esos chistes que le llaman chistes rojos, chistes verdes. Y le ponen colores. Y después tú los ves allá. Allá. Que se hacen pasar así. Imitando al Espíritu Santo. Imitando. Que el Espíritu Santo habla a través de sus bocas. Pero en sus casas. Diciendo unas grandes malas palabras. Diciendo obscenidades. Hablando cosas. Pero en iglesia quieren aparentar que Dios habla. Que el Espíritu Santo habla a través de ellos. Y dice la palabra de Dios. Que toda palabra que salga de la boca del hombre. O de la mujer. Que toda palabra que salga de un ser humano contra Dios y contra Cristo. Le es perdonado. Pero de aquel. De aquel. Que dice que habla por el Espíritu Santo. Y Dios le está viendo. Cómo. Cómo habla. Cómo. Cómo chismea. Cómo blasfema. Cómo calumnia. Cómo inventa. Y después viene a decir. Que el Espíritu Santo habla. A través de su boca. Pues dice. Dice. Dijo Jesús. Que cualquier pecado le es perdonado. Dice. Al hombre. Que si dice que contra Dios o contra Cristo. Pero pecado que no es perdonado. Es aquel. Que diga. Que fue el Espíritu Santo. Y que no fue el Espíritu Santo. Porque usted y yo no podemos. Dejar al Espíritu Santo como un gran mentiroso. Y ese pecado ahorita lo tiene mucha gente pegado. Lo tiene mucha gente pegado. Diciendo que están hablando del Espíritu Santo. Y el Señor los conoce a puerta cerrada. El Señor los conoce cuando se meten en esos baños. El Señor los conoce cuando se van allá a las piscinas. El Señor los conoce cuando se meten a las cuevas. El Señor los conoce a donde se van a meter. Y luego vienen diciendo que fue el Espíritu Santo. Luego vienen diciendo que el Espíritu Santo los usa. Que les pone palabra en su boca. Pero el Señor está viendo todo eso. El Señor quiere limpiar la iglesia de todo eso. El Espíritu Santo dice pleitos. Pleitos. Mis hermanos se dan pleitos dentro de la iglesia también. Se dan pleitos. ¿Qué pasa? Que no lo pasan en cámara. No los transmiten. No los pasan en las noticias. Porque los noticieros, los canales de televisión. No están interesados en las iglesias. Pero si ellos estuvieron interesados en las iglesias. Los noticieros se dieran cuenta de los robos que se hacen dentro de las iglesias. Los noticieros se dieran cuenta de las cosas que se hacen dentro de las iglesias. Pero como a los noticieros no les interesa saber qué es lo que se mueve dentro de las iglesias. Pero si a los noticieros les interesara saber, descubrieran muchas cosas. Pero como la palabra es el espejo. La palabra ya está diciendo aquí, ve. Dice pleitos dentro de la iglesia. Salos dentro de la iglesia. Iras dentro de la iglesia. Contienda dentro de la iglesia. Disensiones. Disensiones es división. Dice el libro proverbio que hay hermanos que se ocupan de hacer eso. De poner división. Aún entre la misma familia hay personas que se ocupan de dividir al hermano con el otro hermano. Estoy hablando de lazos consanguíneos de familia, mis hermanos. Y usted cree que este tipo de acciones a Dios le agrada, estos tipos de acciones. Pues de todo esto es que Dios quiere que nos limpió el Señor. Pero a veces el Señor, sucede que el Señor ya nos limpió y nos regresamos, nos ensuciamos. Entonces el Señor nos vuelve a nosotros a limpiar, ¿cómo? Por medio de su palabra. Pero si nunca abrimos esta Biblia, si nunca la estudiamos. Yo no le voy a decir que no está malo que usted escuche un hermanito, una hermanita que predique aquí por las redes sociales. Siempre y cuando esa persona sea obediente y sujeta al Señor, no está malo que usted lo escuche. Pero la manera como usted puede aprender más es que por usted mismo agarre esta Biblia, agarre un cuadernito, agarre un lápiz, un lapicero. Y mire, se ponga usted solo, mire, a sacar versículos, haga un grupito de dos, tres hermanos, así, a hablar presencial, de tú a tú. Y que tú entiendes de esta palabra. Mira, yo entiendo esto. ¿Y tú qué entiendes? Mira, esto y esto. Aprenda de la palabra, aprenda. Dice aquí, disensiones, hermanos, que les gusta poner cizaña, que les gusta poner la división, herejías. Las herejías es más que mentira. Herejías son unas cosas que se levantan, mis hermanos. Aún dentro de la iglesia, envidia, envidia, la envidia, está terrible la envidia, envidia en el trabajo, que no te pueden ver que te ascendieron, que no te pueden ver que el jefe está hablando un poquito bien de ti, porque ya la otra comanda la viborona allá adentro, anda el tremendo escorpión allá adentro del corazón bien escondido. Ya tantito escucharon que a ti te van a ascender, ya tantito escucharon algo que alguien dijo algo bonito de ti, ya se les encendió el fuego de destrucción que andan adentro y andan viendo la manera como dañarte, ya van y le llaman al jefe, te ponen en mal, inventan cualquier cosa para hacerte quedar en mal y todo por la envidia. Y la envidia no solamente está en los trabajos, está en los ministerios también. Dentro de los ministerios se mueve mucho la envidia también, mis hermanos. La envidia, dice el libro Proverbio, que es carcoma, que carcome los huesos. No pueden ver una hermanita, un hermanito, que medio se va levantando el hermanito, cuando ya lo quieren ver sentado, cuando ya lo quieren ver haciendo nada. Y allá hay personas que quieren todo para ellos, son unos glotones espirituales. No estoy hablando de glotonería física, estoy hablando de esa glotonería espiritual, que quieren todo para ellos, todo para ellos. Son unos ambiciosos espirituales, que todo para ellos, todo para ellos, todo yo. Y dicen que van para el cielo, pues esta es la tarde, este es el día que hay que pedirle a Dios que nos lave esas vestiduras. Porque cuando el Señor venga, o el Señor nos llame a su presencia, el Señor no te quiere a ti con vestidos con polilla. El Señor no te quiere a ti con vestidos arrugados. El Señor no te quiere a ti, o ya sin vestido. Ahí hay una parábola en Mateo que se acercó al que se iba a casar y le dijo, tú no estás vestido de boda, le dijo. Tú no estás vestido de boda. O sea que para la boda del cordero, miren mis hermanos, hay vestiduras para las bodas del cordero, mis hermanos. Y esto que todavía no le he leído, una parte que quiero leerle en inglés. Dice, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orguías, cosas semejantes a estas cerca de las antes que los que practican cosas tales no heredarán el reino de Dios. De todas estas cosas, el Señor nos salvó y nos lavó de todo eso, de todo eso. Pero si todavía hay por ahí un residuo escondidito, por ahí hay una raicita que todavía no se ha cortado, todavía por ahí hay un caliche por ahí escondidito, que solamente los ojos del Dios Todopoderoso puede ver que están esos estorbos, esas malicias allí adentro, que son contaminaciones de la carne y del espíritu. Entonces, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque el Señor nos va a ayudar a dejar toda práctica que nos daña en cuanto a la relación con el Señor. Yo quiero leerle, fíjense que en inglés dice así, dice en inglés, O sea que en inglés está diciendo que usted se entregó, en inglés es más claro, dice que usted se entregó, usted se dio con el Señor, ya usted no se pertenece a usted mismo. Pero cuantos cristianos y cristianas creyentes dentro de la iglesia a veces contestan de una manera, usted no me manda, usted no me diga a mí, usted no me diga a mí cómo vestirme, usted no me diga a mí cómo hablar. Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, y mayormente da pena cuando ya son predicadores, mayormente da pena escuchar hermanos así, cuando ya ellos dicen que tienen un crecimiento, pero que hablan de esa manera, cuando dicen usted no me diga a mí cómo peinarme, que cómo vestirme, que usted no me manda, pero dicen que pertenecen al Señor. Otros dicen, me lo tiene que decir el Espíritu Santo, me lo tiene que decir el Señor, pero ahí le están hablando a un montón de gente, mis hermanos. A mí la palabra, por eso me gusta leerla en inglés, porque en inglés no te anda con tapujo la palabra. La Biblia en inglés no te anda sobando, no te anda allí que, ¡ay, te dolió mi niño, te dolió mi niña, te caí mal! No, en inglés la palabra es bien clarita, y el que no la quiere entender es porque no quiere entenderla. Pero dice, en inglés dice, que tú te entregaste al Señor, que cuando viniste al Señor, tú te entregaste a Él, que tú le perteneces al Señor. Pero a veces cuando el pastor se le ha acercado allá al hermano o la hermana y le ha dado un consejo, ¿con qué le han salido al pastor? ¿Con qué le han salido al siervo? Que usted no me diga a mí. Yo recuerdo que yo tenía un pastor y le decía, le decía a la hermanita, le decía, mamita, póngase la falda más larga, le decía el pastor, porque la plataforma era alta, era bien alta. Y le decía, mamita, póngase la falda más larga, por favor. Mira la mamita. La mamita le contestaba bien mal a la mamita. La mamita decía, a mí nadie me tiene que decir nada, decía la mamita. Y cuando el pastor le decía, mire, hijita, quítese esos aretes, le decía, quíteselo. Y todavía le decía el pastor, cuando se quita esos aretes y esa falda que se pone en la pantorrilla, le decía, le voy a dar para cantar. La hermana le contestaba bien mal al siervo, le contestaba bien mal. Pero después, ¿a quién le fue más mal? No fue al siervo, no fue al pastor, fue a la mamita, porque así le decía él todavía con cariño. Todavía la trataba con cariño, porque él era así, era bien, él era bien cariñoso. Si le iba a decir algo a alguien, se lo decía de buena manera, mis hermanos. Y yo le digo, y no es la única, no es la única, que yo fui testigo de ver eso. Pero dicen que van con el Señor y quieren ser como puro animalito, quieren ser puros animalitos, sin ley, sin orden. Como dijo el Señor en el libro de Isaías, hijos anárquicos, hijos anárquicos, dijo el Señor. Hijos que no quieren la ley del Señor, no quieren los mandamientos del Señor, pero quieren andar predicando. Quieren ponerle orden a los demás y todavía están diciendo que los llamen. Ay, sí, que los inviten para predicar. Qué barbaridad, mis hermanos, porque hoy en este tiempo, mis hermanos, hasta ya te tratan de religiosa, de religiosa. Si tú ya, si tú hablas de otra manera, ya te dicen, ya te dicen otras cosas. Que legalismo, que no sé qué. Que vayan y vean allá en la Biblia que era legalismo en aquel tiempo. No estaba hablando de la ropa. No era de eso que estaba hablando. Porque se agarran unos términos a veces de decir legalismo, de decir legalista, cuando ni siquiera se han parado a ver de qué clase legalismo estaba hablando allá. Pablo, mis hermanos, porque para empezar, la judía, las mujeres judías, no andaban vestidas desnudas. Aquí, aquí la cultura hispana es que tiene eso, que los hombres, las mujeres se visten de otra manera. Imagínense que si estando dentro de la iglesia, les cuesta cambiar algunas cosas. Ya no digamos cuando andaban allá afuera, mis hermanos, porque esa es la verdad. El ser humano, aquí en Estados Unidos, cuando ya viene el verano, bueno, aquí tú ves a la gente prácticamente desnuda. A la vez, pues, desnudas. Así, desnudas, pues. Ya nada se tapan. ¿Ah? Nada se tapan. Estamos peor que Sodoma y Gomorra, mis hermanos. Se extrañan más ver, ver una mujer vestida honestamente, como dice la Biblia, con pudor y modestia. Se asustan más, se asustan más de ver una mujer, un hombre vestido honestamente. Porque cuando ya es verano, ya, ya, pues, como dijo Cantinflas, ya nada dejan a la imaginación. Y hasta hombres, hasta hombres que son cristianos, mis hermanos. Ahí andan predicando y ahí andan esos mini chores, mis hermanos. Enseñando todos los pelotes, los pelotes y la body, los pelos que tienen en la pierna. Enseñando las bodies allí, bodies de todos los colores, mis hermanos. Ah, pero tú los ves predicando y dicen que Cristo viene. Dicen de que se van con Cristo. Mis hermanos, ¿de qué tiene que alabar Cristo? ¿De qué ha alabado Cristo la iglesia? ¿De qué la alabó? ¿Tú crees que el sacrificio de Cristo ha sido en vano? El sacrificio de Cristo no ha sido en vano. Y el Señor dice que viene por una iglesia radiante, dice. Que se la presentó a Él mismo gloriosa. No fue que ningún apóstol se la entregó a Él. No, Él mismo se la presentó a Él, dice. Una iglesia gloriosa. Así dice la palabra, mis hermanos. Otro día vamos a ver de eso de resplandeciente. Arrugas, ¿qué significa todo eso? Mis hermanos, si hasta este día se han cometido desórdenes. Dice el Señor que si pecado hemos cometido, dice. Que tenemos perdón, dice. Que tenemos perdón, que tenemos abogado, dice. Para con el Padre, tenemos a Jesucristo como abogado, dice. Ante el Padre, porque el Señor no quiere que nosotros vivamos, dice. Deshonestamente. Ya va a empezar el verano. Aquí este estado donde yo vivo es que es un poco frío. Pero ya al que entre bien el verano, allá corren, miren. Allá corren a andar desnudos. Hay unas playas que solamente es para gente desnuda. Playas nudistas. Para andar allí no están enfermos. Para andar allí no están desanimados. No están nada. Pero cuando van a buscar al Señor y van allá al altar, a roncar van. A roncar. Que hasta hay que sacudir al hermano y la hermana. Para decirle, hermano, hermana, ya terminó la oración, hermano. Ya terminó la oración. Ah, ah. Dicen así, se levantan todos azorados así. Ah, sí, dicen. Sí, ya terminó. Pero no oró nada porque lo que hizo fue quedarse dormido, quedarse dormida ahí en el altar. Imagínate tú que si eso sucede en el altar de la iglesia, ¿qué va a decir que ora en la casa? ¿Va a decir que ora cuando no llega ahí al templo, mis hermanos? Mira, mis hermanos. Porque tienen en menos, tienen en menos el sacrificio que Cristo hizo. Tienen en menos la esperanza y la promesa que el Señor ha dado a la iglesia. Lo tienen muy en poco y lo tienen muy en menos, mis hermanos. Pero, bueno, mis hermanos, aquí yo no juzgo a nadie, mis hermanos. El que juzga es Dios Todopoderoso. Es el único que puede juzgar con justo juicio. Es Dios Todopoderoso y su santa palabra, mis hermanos. Sigamos buscando al Señor cada día. Pidámosle perdón al Señor si en algo hemos estado fallando. Si hemos pecado, mis hermanos, pidámosle perdón al Señor. Y usted tenga cuidado, mis hermanos, si usted conoce un hermano o una hermana que le gusta, pues, mucho hablar cosas que no deben de hablarse, mis hermanos. De jayanear, de estar hablando cosas, hasta estar hablando o preguntando cosas privadas que no se deben de preguntar, mis hermanos. Eso también es mala educación, mis hermanos. Nuestro Señor está viendo todo y nos está escuchando. Y el Señor también quiere que su iglesia se eduque en la palabra de Él, que se nutra de la palabra de Él. Por eso le digo que usted no solamente se quede con el mensaje que su pastor le da en la iglesia. Usted, o si oye un hermano o un hermanito en las plataformas, no solamente se quede con ese mensaje. Usted tiene que ir a buscar por usted mismo, tiene que escarbar por usted mismo esa palabra, tiene que escudriñarla, pídale revelación al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, dame la sabiduría, Padre, que yo necesito para comprender tu palabra, para conocerte, Señor. Señor, dirígeme en mi vida, Padre amado. Y va a ver que el Señor, el Señor le va a responder. Si usted le pide al Señor con todo su corazón, usted busca al Señor, el Señor le va a responder. Bueno, mis hermanos, hasta aquí ha sido todo. Ya me tomé mucho tiempo. Este, me gustaría seguir. Mira que me quedé. Hasta el paso cuatro me quedé. Son, son, hay más. Voy a ver si otro día vengo por aquí y lo terminamos. En el nombre del Señor, aquí no se le acusa a nadie. Aquí, pues, nosotros nos tenemos que hacer un autoexamen de conciencia nosotros mismos y evaluarnos y pedirle al Señor que nos ayude. Gracias por sus oraciones. Yo también oro por ustedes. Se me estaba olvidando. Saludos a los hermanos que escuchan aquí en Estados Unidos. Saludos a los hermanos de México, a los hermanos del Salvador, a los hermanos de Nicaragua, a los hermanos de Honduras, a los hermanos de Chile, a los hermanos de Colombia, a los hermanos de Venezuela, a los hermanos de República Dominicana, a los hermanos de Rusia, a los hermanos de Ucrania, a los hermanos de Alemania. Dios bendiga, se me están quedando otros países aparte, se me están quedando Argentina Dios bendiga Argentina, Ecuador, Chile Perú, que Dios me les bendiga Colombia, Dios le bendiga Guatemala, Dios le bendiga sé que se me están quedando otros países fuera, que Dios les bendiga voy a estar aquí pasando primeramente Dios otro día y si mañana el tiempo el weather está bonito para poder hacer una grabación posiblemente pase por aquí hasta aquí ha sido todo gracias por escuchar, Dios me bendiga sé que hasta la próxima